Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el por qué encerraron, por qué condenaron a 10 años de cárcel a Yanine Áñez. Y no, no es lo que ustedes creen, o lo que cree alguien afiliado a algún partido socialista, o alguien de extrema izquierda. Ahora, estamos hablando de una situación que únicamente compete lo que es la búsqueda de la impunidad, de la impunidad para aquellos que cometieron un delito llamado fraude electoral. Y es que el fraude electoral engloba una cantidad de personas increíblemente numerosas, mucho más que los, a duras penas, 40, 30 personas que están, en este momento, penando una condena sobre un caso armado llamado golpe de estado en Bolivia. Y es que si se ponen a pensar, ¿cuántas personas están implicadas en el fraude electoral? Ministerios, alcaldes, expresidente, vicepresidente, ministros. Esto engloba el fraude, engloba una cantidad de personas impresionante. Por lo tanto, esas personas que muy probablemente siguen teniendo poder, hoy en día, no les conviene. No les conviene que se los enjuicie. No les conviene que Yanine Áñez sea vista como alguien que fue inocente, y es inocente. No les conviene. A ellos, a los del poder, los que cometieron fraude, les conviene encerrar a alguien con tal de tapar el fraude y ponerle la estampa de golpe de estado. Para que así, su delito, el fraude, no vea la luz. Pero no lo logran, aunque encierren a Áñez, que ese es el objetivo. Primero, fue el objetivo y lo lograron. Lo lograron no porque fuera un juicio imparcial. Lo lograron porque utilizaron el poder del cual abusan. El poder que utilizaron para hacer el fraude, el poder que utilizaron para decirle a Eva Morales que sí puede reelegirse las veces que le dé la gana, porque es un derecho humano. Bien, vamos a empezar con lo que están viendo en pantalla, las observaciones, que son ocho. Yo les voy a leer una que es la más importante, que por cierto, se viene un video sobre Janine Áñez y toda esta situación terriblemente aberrante que merma el prestigio del nombre de Bolivia para el exterior. El punto 5. La expresidenta Áñez fue detenida en marzo del año 2021, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Luego de revisarse la imputación, no se encontró evidencia que la sustente, es decir, las siglas que son HRW, Human Rights Watch, no encontró sustento alguno. Más tarde, los fiscales la acusaron a Áñez por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley. Ese punto, el más importante para mí, deja muy claro la división de lo que fue el caso golpe de estado que no lo demostraron el caso golpe 1. Luego de no tener éxito en ese ámbito, optaron por fabricar otro caso, golpe 2, donde Janine Áñez no era presidente, pero lo fue, sino que era senadora. A esa serie de, entre comillas, delitos, lo denominaron golpe 2. Ese es importante. Siguiente punto. Diferentes expresidentes denunciaron y rechazaron lo que es la condena, la sentencia de Janine Áñez. Yo les recomiendo mucho leer estos dos datos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué encerraron? ¿Por qué encerraron a Janine Áñez que no fue por los delitos? Que no cometió. Para poder hacer esto. El Ministerio de Justicia dice que sentencia contra Áñez es la prueba, yo pondría prueba entre comillas, de todas las vulneraciones que incurrió cuando fue senadora. Pero, lo que corresponde realmente es ser enjuiciada por un tema de responsabilidades, un juicio de responsabilidades. No pueden retroceder el tiempo, no pueden forzar a la justicia, pero lo hicieron porque tienen el poder para abusar de él. Pero en un mundo o en un país coherente con la justicia independiente, no se puede retroceder el tiempo y denunciar a alguien cuando fue senador, por ser senador, porque Janine Áñez ya era presidente. Es algo que no se debe, no se puede hacer. Por lo tanto, a Janine Áñez le corresponde únicamente un juicio de responsabilidades y nada más. No se le pudo, no se le debió enjuiciar por ser senadora y endilgarle delitos que realmente no cometió. Para poder hacer esto. Este es un pantallazo de las cuentas que la manejan algunos yuncus del gobierno y celebran el encierro de Áñez. Para el masismo, para el gobierno actual, gobierno de Luis Arce que demostró ser igual de sanguinario y cobarde que Bob Morales, es un triunfo. Es un triunfo para ellos porque logran tapar su fraude. Desde su perspectiva macabra y podrida, logran tapar su fraude, le ponen la estampita, la curita de golpe de estado, que no es un caso de golpe de estado. Ya vimos que no lo era, por los supuestos delitos que ni siquiera se hicieron bien, pero decidieron llamarle golpe 2. Por ponerle la palabra golpe, para que así los yuncus que manejan estas páginas de Facebook de ciertos ministerios puedan hacer esto. Sacar publicaciones, mentirle a los burros que les creen y decir de cara al público. ¿Ven? Yanine Áñez fue sentenciada. Con una justicia corrupta que ellos manejan, pero ahí fue sentenciada. Por lo tanto, el fraude no existió. Por lo tanto, Evo no hizo fraude. Por lo tanto, Evo no violó la constitución. Por lo tanto, Evo no ignoró el voto popular. Pero lo cierto es que sí violó la constitución política del estado, Evo Morales. Sí se quiso reelegir de manera indefinida. Que sí vulneró la constitución política del estado. Este y solo este es el único fin de encerrar, de enjuiciar, de someter a Yanine Áñez. Tapar el delito de fraude electoral. ¿Ustedes se acuerdan? Y aquí les va otro dato. ¿Ustedes se acuerdan cuando los señores interculturales, el pacto de unidad, mencionó lo siguiente? Que si a Áñez no le dan 30 años, van a tomar instituciones públicas. ¿Se acuerdan de ese grupo de choque que fue donde se estaba realizando la audiencia? Donde luego insultaron a la hija de Áñez, Carolina Áñez. Donde le gritaron motines a los policías. Ese grupo cobarde, ¿no? Este es otro grupo de cobardes también, pero estoy refiriéndome al otro. Donde pedían 30 años. Aquí también estos burros van a pedir 30 años también. Pero a ver, ¿tomaron instituciones públicas? No, a día de hoy no. No se movió ni uno de estos payasos que ven en pantalla. No se movió ninguno. Ninguno. El día de ayer, Evo Morales publicó en su Twitter, un burro que le maneja las redes, por supuesto, porque Evo Morales no ha de saber escribir todavía bien, de que la sentencia de 10 años es benigno. Benigno. Una sentencia benigna. O sea, que es insignificante. Es mínimo. Pero aquí estos señores estaban pidiendo 30 años. Y los grupos de choque que fueron a la audiencia también pedían 30 años. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué tanto grito que al final no hicieron nada cuando se les sentenció 10 años? Porque estaban buscando la pelea psicológica. Para que Áñez se conforme y diga y piense. Oye, estos están pidiéndome 30 años de cárcel. Pero el ministerio, bueno, los jueces del masismo decidieron darme 10. Y se conforme y se cae. Vamos a escuchar a estos señores, pacto de unidad, amenazar al gobierno de Luis Arce con tomar instituciones, si es que no le dan 30 años a Yanine Áñez, que al final no tomaron absolutamente nada. Todo fue parte, todo fue parte de una treta, de un teatro. Deben comparecer ante la justicia boliviana para ser sancionados penalmente de acuerdo al grado de participación. Que a casi de un año la recuperación de la democracia con un gobierno elegido por el pueblo y la recuperación económica de la mano de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho hace catacorra al fortalecimiento de nuestras organizaciones como el pilar fundamental de nuestro proceso de cambio frente al rearticulamiento de la derecha fascista y golpista que nuevamente amenaza con golpes de Estado y acciones separatistas. Es necesario reafirmar la unidad, la defensa de la democracia, justicia por las víctimas de la dictadura, así como el análisis de la gestión gubernamental y el fortalecimiento de nuestras organizaciones y nuestro instrumento político nomás IPCP. Por tanto, el pacto de unidad en reunión ordinaria de fecha 06 de junio del 2022, luego de un amplio análisis-debate en lo que es la coyuntura política, temas orgánicos y la gestión gubernamental resuelve, primero, el pacto de unidad, se espalda plenamente al presidente Lucho Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca y defenderá de manera inclaudicable al gobierno elegido por el pueblo boliviano. Segundo, exigir a los administradores de justicia boliviana sancionar la máxima pena de 30 años de presidio a la señora Yanine Áñez por todos los delitos cometidos en la gestión 2019. De lo contrario, entraremos en estado de emergencia y anunciamos movilizaciones permanentes con toma de instituciones judiciales. Tercero, exigimos una verdadera revolución en la administración de justicia boliviana, así como el referendo para la transformación a una justicia plural. Cuarto, desconocer al supuesto paralelismo del Tribunal de Justicia indígena originario campesina por no tener una representatividad orgánica combinando al Tribunal Constitucional Plurinacional a no llevar a cabo esas reuniones entre los nueve magistrados porque están usurpando funciones de los pueblos indígenas originarios campesinos. Exigen un referéndum para una justicia orgánica plural, es decir, meter a los asnos de su entorno y que manejen la justicia. Pero eso ya pasa hoy en día, yo creo que no necesita un referéndum. Que por cierto, y si se realiza el referéndum, lo irrespetarán tan bien como lo hizo Evo Morales. Probablemente. Probablemente, así que no tiene sentido gastar más plata en otro referéndum que igualmente no saben respetar el resultado. Pero, hey, hey, vuelvo al punto principal. Estos señores y los cobardes que fueron a gritarle a la hija de Áñez tomaron alguna institución. No. No fue más que un juego psicológico. No fue más que una de las prácticas que muy seguramente utilizan en Cuba, en Venezuela, utilizando los burros complacientes que son también grupos de choque de allá. Reitero, el único fin de encerrar a Áñez es poder tapar el delito muy, muy macabro que es el fraude electoral. Donde están implicados, yo creo, que miles de personas. Francamente, miles de personas. Porque se trata de movilizar a su gente para conseguir el único objetivo de reelegir al cobarde que escapó a México y luego a Argentina. Y eso no se logra con 30 individuos. Se logra con miles. Se logra contratando un equipo internacional especializado en eso. Que, por cierto, me parece que fueron los de México, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme su opinión. Gracias a los miembros del canal. Un saludo. Gracias por suscribirse. Gracias por los likes. Y por favor, compartan este video. Nos vemos en otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!